El Coro Averroes busca incorporar a sus filas nuevas voces y nosotros vamos a estar muy pendientes de las pruebas de selección. Estas se van a llevar a cabo durante tres días aquí, en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 2008, el Coro Averroes pretende ser un espacio para el encuentro y la participación activa de todos los sectores de la comunidad universitaria. Este coro de la Universidad de Córdoba nace de la inquietud por ofrecer a los miembros universitarios la posibilidad de descubrir su capacidad de cantar. Desde sus inicios, son muchas las personas que han ido formando parte de esta agrupación, que ahora busca nuevas voces, para lo que se han convocado audiciones durante tres semanas y para las que, de momento, la respuesta ha sido bastante buena. Con ilusión y con ganas, los aspirantes han formado parte del primer día de casting en la Facultad de Filosofía y Letras, que abrirá sus puertas a quienes quieran presentarse a esta prueba durante dos semanas más. Andrea, ¿cómo te encuentras antes de la audición de hoy? Nerviosa. ¿Cómo ha sido el presentarte para esta audición del Coro Averroes? Pues vi un anuncio en el periódico El Córdoba y, no sé, vi que los horarios me cuadraban con las clases y dije, ¿por qué no? Así que, aquí mismo. ¿Has cantado ya antes en algún otro coro? Sí, en el conservatorio. Estuve dos años en la asignatura de coro, pero después de eso no he vuelto a cantar en ninguno. Podemos decir entonces que te vas a reencontrar con esa faceta tuya de artista y de cantante. Sí, bueno, más o menos, por lo menos haré el intento. ¿Y qué te has pensado? Pues la verdad que no tengo mucha idea de las pruebas que me van a hacer, pero como siempre, pues intentar esforzarse al máximo porque es algo que me gusta y, bueno, ahora hay que intentarlo. Marilo, primer día de selección, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa antes de las pruebas que te van a hacer a continuación? No, la verdad es que ni lo había pensado, pero gracias por meterme las nervios en el cuerpo. Es que si no, un casting no, un casting sin nervios. Pero no, la verdad es que ni siquiera había pensado en las pruebas. De hecho, yo me he enterado hace muy poco porque lo vi en un cartel y dije, pues me presento que aquí me tenga todo el mundo y esto será fácil. Y ahora me he acabado de encontrar con que se ha presentado un montón de gente más de lo que yo pensaba y que tengo que cantar y tengo que hacer pruebas. Así que, no, pero no estoy nerviosa. O sea, que sin nervios, pero supongo que con muchísima ilusión, ¿no?, de pertenecer al coro. La verdad es que sí, porque es que nunca había estado en un coro y, no sé, me da mucha curiosidad por saber cómo se mueve todo este mundo y tal. La cosa está de cantar en público, nunca lo había hecho, entonces, es como algo nuevo y eso siempre llama. ¿Y de dónde te viene a ti entonces ese gusanillo de querer formar parte de este coro? Pues la verdad es que no lo sé, porque es que siempre está cantando. Yo, más que hablar, canto. Lo que pasa es que lo hago siempre en privado. Entonces, pues ahora quería dar una especie de salto a ver qué tal iba la cosa, pero bueno. Que para mí, la verdad es que no es algo de vital importancia, pero cada vez más me está gustando. Las audiciones están formadas por pruebas en las que los aspirantes tendrán que cantar siendo dirigidos por Albano García, para quien la implicación de todas las personas que llegan con ganas de pertenecer al coro es fundamental. Todo tipo de voz es bienvenida en este coro para el que las actuaciones han ido creciendo considerablemente desde su fundación, siendo hoy uno de los más solicitados en actos culturales y universitarios, dada su estrecha vinculación a la Universidad de Córdoba. Bueno, pues en principio buscamos personas que complementen un poco lo que ya tiene el coro. Ya llevamos una trayectoria de cinco años de vida y buscamos ciertas voces que se puedan amoldar un poco a las características del momento actual del coro, siendo consciente de que generalmente las personas que vienen a hacer las pruebas es gente que no tiene conocimientos musicales, pero sí a ver si encontramos ciertas aptitudes que sirvan para que rápidamente se puedan poner al mismo ritmo que el resto de los coralistas. Son tres días de casting, tres días de audiciones. El primero, los nervios están a flor de piel. Bueno, eso yo creo que habría que preguntárselo a ellos. Nosotros intentamos que disfruten del momento. Al final, este tipo de pruebas, pues la gente que viene, viene con muchísima ilusión, muchísimas ganas de cantar. Nosotros somos un grupo ya que tiene mucha gente y la verdad que siempre nos gustaría que pudiera entrar más gente de la que entra, pero siempre animamos también a la gente que si no puede ser aquí, pues que hay otras agrupaciones y que puedan participar y que canten porque la verdad que es una experiencia que aconsejo a todo el mundo. Vemos que hay muchísima juventud entre los aspirantes. Pues sí, siempre es de agradecer que la gente joven se acerque al mundo coral, que como sabéis suele estar muy asociado a la gente de una edad mayor, pero que nosotros, en verdad, en nuestro grupo es un grupo heterogéneo en el coro y tenemos gente joven y gente de mediana edad y gente con más edad. Por lo tanto, la verdad es que aquí hay un reflejo de lo que después nos vamos a poder encontrar en el coro. Albano, ¿cuál es la esencia del coro Averroes o qué hay que tener para poder formar parte de él? Pues la esencia del coro Averroes, y siempre insistimos mucho en ello, es el compromiso. La manera de que las agrupaciones corales amateur sean capaces de suplir esas carencias musicales es con mucho compromiso, esfuerzo y, por lo tanto, el venir a los ensayos, el trabajo individual en casa y ese tipo de cosas son las que hacen que podamos suplir ciertas carencias en los conocimientos musicales que no tienen agrupaciones donde son músicos los que la integran. Y ya para terminar, ¿en qué van a consistir las pruebas de hoy? Pues las pruebas son muy sencillas, se trata de ver un poco la cualidad vocal de las personas que vienen a hacer las pruebas y consiste en una serie de ejercicios vocales donde vemos un poco la extensión de la voz para saber en qué cuerda hay que ubicarlos y después ver un poco la calidad de la misma voz y a ver si se adapta un poco a las características que buscamos. ¡Suscríbete a la goofus con la información a los de los